Ayer se realizó el segundo diálogo minero energético 2013, donde participaron los representantes de los sectores de petróleo, minería y energía. Ellos informaron sobre los avances y perspectivas y los proyectos que se están realizando para el desarrollo económico del país. El segundo diálogo minero energético de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía reveló datos importantes para los sectores hidrocarburos y eléctrico. En hidrocarburos, el gas natural lidera el crecimiento de este sector en Lima y Callao. Actualmente, su producción incrementó en 170.000 barriles por día y representa el 63% del consumo de este sector. Son varios los bloques que están demorados en la ejecución de su proyecto. Estos proyectos, repito, estamos ahora en la página de tratar de resolver y de trabar. Recién acabamos de hablar que con el 054 se ha logrado aprobar algunos cambios de algunos EIA, que ha salido un par, en realidad creo que son de lotes de fuerza mayor en los últimos dos o tres meses. O sea, estamos en el proceso del cambio. Creemos que tenemos que es importante destacar cuáles son las dificultades, así también destacar de que hay una voluntad de cambio y hay un trabajo en conjunto que se está realizando. Mientras más informemos a la población del impacto que tiene el sector, de los beneficios que trae, es importante, yo les pido a ustedes que informen que el 30% del impuesto a la renta generado en el país es producido por el sector minero y que un tercio de la población del Perú vive de esto. Entonces, mientras más conciencia tengamos, más apoyo vamos a tener y creo que vamos a poder concretar mejores beneficios para el país en general. El gas natural se multiplicó en producción por 14 desde Camisea en el 2004. Sin embargo, la producción del petróleo cayó en cuatro puntos a comparación del año pasado. La cartera de proyectos en este sector presenta 75 lotes, 21 en producción, 25 en exploración y 29 en fuerza mayor. Algunos de estos proyectos son gasoducto virtual, gas natural comprimido, modernización de refinerías y por licitarse hay contratos de producción, ductos de seguridad, gasoducto surandino, poliducto de GLP de Pisco a Lima, polo petroquímico, entre otros. Otro de los sectores también que se revelaron datos importantes es en el eléctrico. Hay inversiones que crecen en los últimos 10 años, nuevas centrales eléctricas y ampliación de redes de distribución. Tiene una cartera de negocios, de proyectos, de más de 8 mil millones de dólares hasta el 2016. El 62% de la producción lo tienen centrales hidroeléctricas. Uno de sus logros es mejorar la confiabilidad del sistema para que tengan suministro eléctrico los 4 millones de peruanos que aún no lo tienen. De todas las industrias, no solo la minera, tienen que ir siendo mucho más exigentes en sus impactos ambientales. De todas maneras va a haber un impacto, pero cada vez en función a la tecnología y a los adelantos vamos a poder tener menores impactos. Y eso es a donde debemos tender, ¿no? Uno de los sectores de los que poco se habló fue el de minería, que actualmente tiene el 20% del crecimiento. La producción en este sector la lidera el cobre, seguida el zinc, oro en el tercer lugar, plata en el cuarto y el hierro en el quinto.